Imagina cómo sería escuchar a un hada de verdad, ver a un hada de verdad, capturar a un hada de verdad. Cuando los dos mundos se encuentren. Eres el descubrimiento más fantástico de todos los tiempos. Todos los museos del mundo querrán una. Amigos. Tink y Vidya fueron a esa granja hace varias horas y no han regresado. Tenemos que hacer algo. Y rivales. Tú eres la más mala y cruelada que existe, Vidya. Deberán unir todos sus talentos. No tenemos mucho tiempo. ¡Sujétense! ¡Funciona! Para traer a Tinkerbell de vuelta a casa. ¡Volvieron! ¡Hola! Walt Disney Pictures presenta Sí, ¿con qué alza? Y polvillo de hada. Tinkerbell, hadas al rescate. En Disney Blu-ray y Disney DVD.